Saludos gente Nintendera, bienvenidos a Mundo N Bueno, la película de Super Mario por fin se ha estrenado, la hemos visto Y aquí estamos para traerte nuestras impresiones y opiniones totalmente libres de spoiler Así que te puedes quedar tranquilo a escucharnos Estoy como siempre con Rokinex Saludos fans de Nintendo, yo soy Rokinex y esto es Mundo N Y también estoy claro con el gran Kiwi Muy buenas a todos gente Nintendera Estoy muy muy emocionado de hablar con todo lo que sentimos sobre esta película Sobre todo yo porque acabo de venir justamente Eso iba a decir, vení fresquito Bueno, para establecer una especie de lineamiento Acá tenemos unas preguntas que nos van a ir guiando para que demos nuestra opinión Como dije, sin spoilers Así que comenzamos por la primera y quiero empezar por ti, Rokinex En líneas generales, ¿qué te pareció la película? Y que me lees un puntaje del 1 al 10 ¿Sabes qué? Me encantó la película Mira, estaba tan enfocado en la película Me gustó tanto ver tanta referencia Tanto de la historia de Nintendo y de Mario sobre todo en la película Que yo lo tomé como si fuera natural No me di cuenta en su momento de que era específicamente para los jugadores Porque la gente que no juega videojuegos Normalmente no le va a gustar tanto Pero a mí me súper encantó Yo le daría un sólido 97 Del 1 al 10 es un 97 Perfecto Bueno, del 1 al 10 me confundí Bueno, un 9,7 Un 9,7 ¿Kiwi? Para mí todo se resume en magia Esta película fue magia pura para todos los fans de Nintendo Para todos los fans de Super Mario Los videojuegos en general Porque no solo es una película que rinde homenaje a Mario en sí Sino que rinde homenaje a la historia de Nintendo Como dijo Rokinex Porque hay un montón de referencias Esto se puede resumir en Hay un poco de película en tu referencia Porque hay referencia cada rato en todos lados Es una cosa maravillosa Y para mí fue como un sueño hecho realidad Algo que siempre quise de pequeño Ver algo así en la pantalla grande de Super Mario Super Mario es muy muy importante para mí Así que me la gocé como si fuese un niño Creo que no había disfrutado tanto una película En muchos años Y bueno, si yo le tuviese que dar un puntaje Yo soy un poco más reservado en ese sentido Yo le doy un 8.5 Por ciertos motivos Que bueno, ya explayaré más adelante Pero aún así me pareció excelente Me pareció una película muy sólida Y con una animación preciosa Para mí, yo entiendo lo que dicen los críticos A ver, es una película que si no sos nintendero Si no sos videojugador así fanático de Mario y Nintendo Es una trama simple Y el atractivo A ver, es que el atractivo está Justamente en poder entender De dónde surge cada cosa O sea, todo ese universo Cobrando vida Yo como dije en una publicación en Twitter Es una película que sabe a qué público va dirigida Es ese público que ama Nintendo Y que ama Super Mario Que es diferente, por ejemplo Al público que está dirigido Sonic 1 y Sonic 2 Es como un público mucho más mainstream Para agarrar Es como para atraer nuevos fans Esta es como para el fan Se entiende Entonces yo la disfruté de principio a fin La amé todo el tiempo Las referencias Todo ahora vamos a ir a entrar en detalle Pero si le tengo que dar un puntaje A mí no me gusta mucho eso de poner comas Yo le daría un 9 Un 9 le daría a la película Pero no porque no sea 10 No es la mejor película que yo he visto Sobre videojuegos Para mí es la mejor película Que se haya creado Sobre videojuegos Obviamente tiene que ver Que amo a Mario y amo a Nintendo O sea, yo soy parte del público Al que la película está dirigida Si la película la ve Yo qué sé, un amigo mío Que no tiene ni idea de Mario No le va a gustar tanto Es verdad Obviamente tiene que ver Con mis gustos El 9 Pero bueno, soy yo El que le está dando el puntaje Y es 9 Vamos a la segunda pregunta Recuerden que esto es sin spoilers Tranquilo, pueden escuchar Quiero que me digan La mejor parte O el mejor aspecto de la película Y también que me digan El mejor personaje ¿Está? Y quiero comenzar yo ¿Está? Siempre quedo para el final A comenzar yo Para mí Lo mejor como aspecto de la película Así, o sea Lo mejor de la película Tratado Tratando de dividirlo Segmentándola en cosas Son dos Es eso de las referencias De que es todo una referencia A ver, es que Es que no sé ni si llamarlo referencia Porque estás en el mundo de Mario O sea, entonces es lógico Que todo sea como tiene que ser Como Mario Es eso Pero Yo quiero ponerle un punto A la música La música de esta película Es De principio a fin Es de 10 Es así, le doy 10 puntos Me erizaba Las melodías Me erizaban Todas Todo el tiempo Eran temas musicales De Mario De los miles de juegos De la historia de Mario Hechas de manera Con un retoque Y todo me ponía Los pelos De la piel de gallina Todo me ponía Ah La música Para mí fue Wow Tremendo Junto a las referencias El mejor personaje A mí me gustó muchísimo A mí me gustaron muchos personajes Muchísimo Pero si yo me tengo que quedar con uno Porque me sorprendió Porque de los demás Ya esperaba que estuvieran buenos Yo me quedo con Peach Para mí el mejor personaje es Peach La mejor parte Para mí La puedo decir Porque es una parte De las que estuvo en el trailer Es el segmento De la lucha de Mario Contra Donkey Kong Esa es la mejor parte Para mí De la película Kiwi Para mí El mejor aspecto Estoy totalmente de acuerdo Fue Aparte del montón De referencias La música La música es Un 100 de 10 O sea Lo mejor Me erizaba la piel Cada vez que Escuchaba un tema musical Que reconocía De los videojuegos Con esos retoques Estaba preciosa Preciosa en cada momento Fue lo que Más me emocionó Aparte de evidentemente Todo lo que se vio En la película La mejor parte Para mí Que también la hemos visto En los trailers Para mí fue toda la parte Que tenía que ver Con Mario Kart Me volvió loco Yo soy muy fan De Mario Kart Y si bien ya La mayoría Todos lo conocíamos Porque Vimos parte En los trailers Aún así Fue muy emocionante Fue muy bonito Todas las referencias Todo Toda la puesta en escena Me encantó Y para mí Esa fue la mejor parte Y también Del mejor personaje Estoy de acuerdo contigo Me parece que Peach Es la mejor De los mejores personajes Que hay en la película Me gustó muchísimo Tanto su personalidad Como su papel Inclusive Diría Me atrevería a decir Que me gustó más Esta Peach Que la Peach De los videojuegos Bien No yo para mí también Esta Peach Es la Peach Suprema En mi libro Rockin Bueno Para mí Yo soy una persona Muy visual Así que yo diría Que el respeto A los diseños originales Toda la parte visual Que fue muy bien creada Eso a mí me parece Que fue la mejor parte También me gustó muchísimo La música Obviamente Pero para mí La mejor parte Fue eso El respeto A todos los diseños El respeto A los personajes En sí Eso es lo que me parece mejor Ese es el mejor aspecto Pero la mejor parte La mejor parte A menos que sea un spoiler ¿Puedes decirla? Bueno Voy a decir Cuál fue la mejor parte Pero no voy a dar detalles Porque La parte que A mí me gustó más Fue el clímax Porque no me estaba esperando Que fuera a Concluir de esa manera Simplemente diré eso Pero sí Esa fue mi mejor Mi parte favorita De toda la película Sinceramente Estaba Estaba casi que salía Una legrimita Pero luego Como yo soy un machote No me salió Mi personaje favorito Fue Mario Mario ¿Por qué? Al igual que en los videojuegos Es alguien Al quien quisiera emular yo ¿Por qué? Porque él no se rinde No tiene miedo Puede perder Pero no se rinde Eso es Mario Ahí Le invocaron A la esencia De lo que es Mario Eso es lo que Ese es el personaje Por eso es que me gusta más Bien Tocaste un tema Importante Y aprovecho A decirlo Estaba sentado yo Al lado mío Tiene una niña Porque la sala Estaba llena de niños Y Y la niña Se transformó Virtualmente En mi mejor amiga Y cómplice Durante la película Yo no sé cuántas veces Lloré Durante la película O sea Tú sabes Rockin Te lo dije Cuando salimos Yo soy muy emocional Yo lloro por todo Y yo lloraba Y miraba para el costado Y la niña Lloraba emocionada Y me daban ganas De abrazarla Era como que Lo mejor del mundo Estaba en mi esencia Estaba en mi mundo Y ahora como hablaste Eso del llanto Aprovecho para decir Que a mí Lloré de emoción No por Lloraba porque No podía creer Que se hiciera realidad Una película así De Mario Tan O sea Que el mundo De los videojuegos Que mi mundo Mi mundo de Nintendo Esté tan bien representado En una película La música Me erizaba Y me hacía lagrimear Nada Eso no pasaba Eso no pasaba En nuestras infancias No, no pasaba Es un sueño Echa realidad Para mí De hecho La mejor parte De toda esta experiencia No solo De la película en sí Para mí fue El ver A tantas personas Tantos niños Tantas personas De diferentes edades Había gente Que se le veía Mucho más adulta Gente de mi edad Gente mucho más joven Niños Y se les veía Tanta ilusión Cuando Veían Cada escena Veía a la gente Que reconocía Referencias A los niños Les llamaba mucho La atención Todo lo que veían Para mí Eso fue lo más bonito De toda la experiencia De ver esta película En el cine Sobre todo Ver tanto cariño Y tantas generaciones Unidas Simplemente Para ver una película De Super Mario Es algo maravilloso Y era super emocionante Bueno Para hacerlo rápido Para que la gente No se nos aburra Ahora tenemos que tocar La otra cara De la moneda Me tienen que decir Que es lo peor El peor aspecto De la película Este Acá no tiene por qué ser Aspecto y parte Puede ser una de las dos Si hay una parte Que no les gustó mucho O si hay un aspecto Que no les gustó mucho Y un personaje Que No es que sea el peor Sino que el que menos Les gustó Si es realmente el peor Digan No me gustó para nada Y si es que te gustó menos Bueno menos Pero la pregunta sería Lo peor de la película Tanto en aspecto Como El peor personaje Y dale voz Rockin Bueno Comienzo con El peor aspecto Que bueno No se si llamarlo peor Pero Pero No me gustó mucho Que digamos El hecho de Una pequeña inconsistencia ¿Verdad? Porque tu sabes que No explican muchas cosas De por qué De por qué Pasan algunas cosas Pero si le dieron Una Una historia de trasfondo A uno de los personajes Y entonces O sea Me parece que tal vez Es mejor que Que se quede sin trasfondo Y eso me parece Una pequeña inconsistencia Con respecto a la película Que se quede así No nos expliquen nada Eso Es un videojuego No tenemos por qué Darle sentido a las cosas Eso es lo que Me pareció que fue Lo peorcito Diría yo Ahora El peor personaje Lumali Obviamente Horrible Como Deprimía Solamente Escucharlo hablar Con esa vocecita Tan linda Y hablando Cosas tan feas Bien Voy yo El peor aspecto Para mí Es el ritmo Que tiene la película Es demasiado Apurada Demasiado acelerada Para su propio bien Perdona que te Interrumpa Pero irónicamente A mí sí me gustó La acelerada Que fue Bien Pasa todo muy rápido Demasiado rápido Entonces eso hace que Los problemas Las situaciones De que son un conflicto Y que hay que resolverlas Pasen a no sentirse Un problema Se resuelven al toque Ah no Nos agarró tal cosa Ah Enseguida la salvamos Ah Vamos a esto Ah Es muy Muy rápida Eso hace también que No solo hace que sea corta La película Porque dura Muy cortita Dura una hora y media Sino que hace eso Que se sienta falta De profundidad Y sobre todo Como digo Que los problemas Cada vez que se les presenta Un problema Que es que Oh Hay un problema A los dos segundos Ya está solucionado Entonces No fue problema en sí Eso sería lo peor Para mí El ritmo que tiene la película Es muy apurado Para su propio bien Y el peor personaje Yo diría que El personaje que menos Que menos me gustó A mí No es que Que sea mal personaje Pero el que menos Como que no No Fue Cranky Kong Él sería El que a mí menos Me llamó la atención ¿Vos Kiwi? Me robaste Me robaste lo que iba a decir Justamente Para mí Lo peor Fue el ritmo De la película Una de las cosas Que los críticos Decían Bueno Una de las que Muchas cosas Que dijeron Era que Se sentía Se sentía como una película Speedrun Porque iba todo Demasiado rápido Y así lo sentí Lo sentí Que fue demasiado rápido Los problemas Se resolvían Demasiado rápido No te explicaban Tantas cosas De repente Pasaban a otra Muy pronto Y no me lo esperaba Me esperaba un ritmo Mucho más Lento Tampoco algo demasiado lento Pero sentí que fue Demasiado apurado Todo Yo creo que a la película Le pudieron oponer Fácilmente Media hora más Y podían Mantener un ritmo bueno Así que Para mí Eso fue lo peor Se me pasó Demasiado rápido Algunas cosas Y el peor personaje Estoy totalmente De acuerdo Con Rocking Fue el Luma No me gustó nada No solo que me parece malo Me parece el peor Pero Peor 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 De lejos Malísimo A mí me hizo reír tanto Bueno Vamos a terminar esto Sin spoiler Obviamente Una opinión Generalizada Sobre la escena Post crédito Y arranco yo Habiendo tantas Posibilidades Tantas Cosas Eligieron La más vaga Y la más fácil Y la más La más fácil Esa es la palabra O sea Es como que Con sabor a poco La escena post crédito No porque no me guste Lo que implica Sino que porque Es muy Es muy evidente Muy evidente O sea Que si hay una secuela Lo que está En esa escena Post crédito Tiene que estar Tiene que estar Implícito En eso ¿Rockin? Bueno A mí me gustó Sí Porque Esto como O sea De verdad que No esperaba mucho Pero Esto básicamente Confirma Que va a haber Por lo menos En seis meses Noticias De la secuela Eso Me gustó mucho Este Lo que Lo que sí Tengo un poco De sentimiento Encontrado Es que Le copió A una cierta Película De 1998 Todo A mí No me supo Nada Totalmente Si soy totalmente Honesto La post crédito No La sentí Muy Sencilla Quizás Esperaba algo más Algo más sólido Y en ese sentido Sentí que Si se fueron Por lo fácil Se fue por Por lo predecible Y Y sí Probablemente Tengamos noticias En el futuro Pero A mí realmente No me supo Mucho Ese Esa escena Post crédito Bueno Muy bien Gente Ahí Déjenos en los comentarios Estaría bueno Que nos respondieran Todas las preguntas Que hicimos acá Las cuatro preguntas Cuatro fueron ¿No? Sí Las cuatro ¿Qué les pareció En líneas generales Con un puntaje La mejor parte El mejor personaje Lo peor Y el peor Personaje Y la opinión Sobre la escena Post crédito Este Nada Recordando Era entonces Un 9 Rockin Un 9 Yo Un 8 Kiwi Para mí es la mejor Película Creada 8.5 8.5 Perdón La mejor película Creada sobre los videojuegos No sé si para ustedes También O hay otra mejor Sí Totalmente Un sueño hecho realidad Vayan a verla A los que no los han visto Y nada Suscríbanse al canal Para todo lo que tiene que ver Con Nintendo Y obviamente Super Mario Y activen la campanita Por favor Así les llegan las notificaciones Hasta la próxima Nos vemos Chau chau